Son negros viñen jodíos, tú estás claro mi hermanito, los dejamos todos partíos One, two, three, así lo hacemos aquí, tú estás claro si te pones de freco con este enzito Oye que lo va, vengo a montar la pesta, tú sabes compay, mangando mujeres duras En este party compay, tú estás claro compay, me dicen, es rápido Pero no quiero, no soy así, no soy así, no soy así, no soy así compay, eso es necesario Tú estás claro compay, con trinitario, a qué, como sea, sea, que lo que compay tú sabes wea, wea, wea Oigan, écheme pa' allá, lo digo claro, tú sabes que lo voy a compay, mangando el mando Oye, oye, no se metan, no se metan, porque compay yo soy un poeta, freestyle en la calle Así lo hago, vengo compay, juego loco, pago, pago, pago lo que tú a mí me debes Tú estás claro compay, entonces yo te entretienes, te entretienes Y mira la liria que tengo, la liria que tengo, yo sé que te está gustando Te está gustando, ya lo estoy ganando, y cuando vengo aquí, vengo y me estoy gozando Voy gozando, con este video robado, todo robado, pero como quiera estamos todos ranqueados Aquí arriba, abajo, tú te cloro, vi, como sea, te doy tu tajo Eso es así compay, yo lo hago con mi tío, mierda, vine de caliente, pero todo free ¡Ah! ¡Ah!